En las aplicaciones de hoy, controla el tráfico con un juego súper adictivo. Un app lleva al Monopoly a la vida real y Google Play lanza tarjetas de regalo. ¿Cómo están? ¿Qué gusta saludarlos? Bienvenidos a Mapsuma para el mundo de las aplicaciones. ¿El tráfico te tiene tan desquiciado que hasta te dan ganas de dirigirlo tú mismo? Entonces estos juegos para Android e iOS son justo lo que necesitas. Prepara tus dedos para Traffic Panic, una serie de juegos cuyo objetivo es controlar el tránsito el mayor tiempo posible. Cambia las luces del semáforo para permitir el flujo vehicular. Si evitas choques, ganas puntos, pero si provocas una aparatosa colisión, también obtienes dinero para comprar más niveles y mejores automóviles. Elige entre sus dos modos de juego, clásico y contra el tiempo, y prueba sus versiones más recientes, Traffic Panic 3D y Traffic Panic Londres. Estas últimas están gratis para dispositivos iOS y Android, mientras que la primera está disponible sin costo solo en la tienda de aplicaciones de Apple. Y hablando de ciudades, ¿te imaginas poder comprar el Estadio Azteca de la Ciudad de México? ¿O ser dueño de la Casa Rosada en Buenos Aires? Hazlo con esta app que mezcla Foursquare y el popular juego de mesa Monopoly. El mundo es un tablero de juego gracias a Torf Geography Club, una app para dispositivos iOS que convierte cualquier lugar de tu ciudad en una propiedad que puedes comprar, ampliar, defender y por supuesto sacarle jugosas ganancias. Es como si jugaras Monopoly, pero en la vida real. En Torf vas subiendo de nivel mientras más propiedades tengas, las cuales vas adquiriendo con las monedas que ganas cada vez que haces check-in en Foursquare. Y si otras personas visitan tus propiedades, en la vida real estás aumentando su valor en el juego. Compite contra otros usuarios alrededor del mundo mientras intentas juntar la mayor cantidad de monedas, cristales y trofeos. Torf es un juego que debes tener porque es muy diferente a todo lo que hayas jugado antes y además es gratis. Descárgalo en App Store. Si tu tarjeta de crédito está hasta el tope por todo lo que bajas en Google Play, no te mortifiques. Descarga contenido de la tienda para dispositivos Android utilizando sus nuevas tarjetas de regalo. Google Play ha comenzado a vender tarjetas de regalo como las que comercian otras tiendas de contenidos digitales como iTunes. El valor de estas tarjetas es de $10, $25 y $50 dólares y se pueden utilizar para descargar aplicaciones, películas, canciones y libros digitalizados. Por el momento las tarjetas Google Play solo están a la venta en Estados Unidos aunque se espera que pronto lleguen a América Latina. Yo me voy, espero que les hayan gustado las aplicaciones de hoy y no se pierdan el próximo programa de Maps donde les voy a enseñar un juego que les pondrá a luchar en la edad media y cómo ganar dinero con las fotos que tomas con tu iPhone. Se despide de ustedes Natalia, su servidora. ¡Gracias!